Y de regreso a la ciudad, tome precauciones, porque hay cortes a la circulación en Tultitlán, Estado de México. Vamos precisamente con Ruth Barrios Fuentes, reportera de NMAS, que nos tiene toda la información. Ruth, adelante. Florencia, muy buenos días. Complicadísima la circulación aquí en varios puntos de Tultitlán, en el Estado de México, porque transportistas, estamos hablando de conductores de vagonetas, de taxis, y se están bloqueando principalmente los puentes vehiculares que conectan con la López Portillo. ¿Por qué? Lo que nos han informado, pues es que ya no les permiten circular por algunas zonas, y es por eso que han decidido emprender este bloqueo en el que únicamente están pasando los motociclistas. Habrá que tomar algunas realidades alternas, como les digo, es únicamente los accesos a los puentes vehiculares. Sin embargo, ahorita que veníamos con el equipo motorizado, bastante conglomeración, pues encontramos, sobre todo en la López Portillo, habrá que ser muy pacientes, y bueno, como les digo, también buscar alternativas viales. La información que tenemos hasta ahora. A tomarlo en cuenta, si va a circular por la zona bloqueo sobre Boulevard Tultitlán Poniente. Ruth, muchísimas gracias, estaremos muy pendientes. Gracias.